Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a diseñar un logo muy sencillo de la Play Store con degradados. Archivo nuevo, vas a hacer clic y bueno, definís un tamaño que a vos te convenga. O sea, realmente esto es diseño de logo, no hay que ser tan estricto con el tema del tamaño. Yo le puse 800x800, modo de color SMIC para que pueda ser impreso con la mayor precisión posible y el efecto de rasterizado a 300, o sea, aunque cualquier espacio de trabajo te vale. Bien, ahora lo que voy a hacer es utilizar la herramienta polígono que está acá a la izquierda. Fíjate que ahí lo voy a dejar 5 segundos, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer un clic en el centro y fíjate que me dice lados, yo voy a elegir 3 lados aquí y voy a darle por ejemplo OK y me va a crear. Bien, acá yo por ejemplo lo que voy a hacer es ahora utilizar la herramienta de selección para primero agrandar el triángulo como lo estás viendo ahí. Lo agrando, lo muevo al centro, incluso puedes usar la alineación de acá de arriba y de abajo que están justo, les estoy mostrando acá a la derecha para poder alinearlo. Bueno, acá lo único que tengo que hacer es agarrar y mover un poquito el, cambiar digamos la, rotarlo un toquecito ahí como lo estás viendo, ahí está. Bien, ahora lo que voy a hacer es duplicarlo. Bien, fíjate que hice clic en el triángulo, mantengo alt y ahí se crea otro triángulo más. Bien, ahora voy a reducir el tamaño de este triángulo. Hay más o menos series por ahí. Bien, y lo que voy a hacer es ahora con la herramienta de selección directa, que es esta flecha blanca que te estoy mostrando en pantalla, 1, 2, 3, 4, 5 y cambio. Bien, ahora por ejemplo voy a redondear los bordes como lo estoy haciendo acá. Y en el triángulo interno también los voy a redondear los bordes como lo estás viendo a continuación. Bueno, creo que se me pasó un poco el redondeo. Pero bueno, ahí está. A este también lo vamos a redondear un toquecito más. Y esto con la herramienta de selección, la flecha negra, lo podríamos hacer un toquecito más chico. Bien, más o menos quedaría ahí. Podemos alinear todo al centro seleccionando ambos y lo voy a alinear como estás viendo acá con las herramientas de alineación. Me quedaría algo por este estilo alineado. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es utilizar la línea. Y voy a hacer una línea acá, ¿ves? Clic, mantengo y hago una línea que sobrepase. Y ahora con la herramienta lápiz presiono la N. Recuerda que hacer triple clic sobre el lápiz para aumentar la suavidad. Bien, fíjate que lo que hice primero fue una línea con esta herramienta que estoy viendo ahí. Te voy a mostrar de vuelta. Y ahora con el lápiz, que es esta herramienta que te estoy mostrando ahí, que se activa con la tecla N. Y haciendo triple clic le doy a suavizar. Y por ejemplo acá voy a dibujar esto así. Bien, es una pequeña... Bueno, ahí me salió mal. Pero es una pequeña curva. Ahí la puedes ver. Bien, y acá voy a dibujar otra curva más. Justo acá, clic, mantengo y la hago sobrepasar. Bien, esta curva no me gusta como quedó. Que está acá. Así que la voy a borrar y voy a rehacerla. Un clic aquí, mantengo, voy despacito. Y ahí está. Está un poquito más prolija. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo esto. Me lo voy a seleccionarlo así. Y voy a presionar Shift M, que activa la herramienta creador de forma. La estás viendo allí. Y bueno, acá voy a empezar a designarle los colores. Los colores, esperen que agarre mi celular y me fije cómo era el logo de Google. De la Play Store. Aquí está. Bueno, no es muy parecido a lo que voy a hacer, pero voy a usar los colores. Por ejemplo, voy a usar el celeste acá. Y fíjate que ahí... ¿Por qué me agarra todo así? Porque no está bien hecha la curva. Bien, entonces voy a volver y a esta curva que estaba acá. Con la herramienta de selección. La voy a mover un poquito para que haga bien el corte, ¿ves? Por eso es importante que te corte ambas cosas. Bien, ahora voy a seleccionar todo y voy a probar una vez más. Shift M. Bien, bien. Y ahí, fíjate que acá no hace la división. Eso es porque la línea no sale. Bien, fíjate. Ahí yo voy a hacer clic en la línea. Y voy a tratar de... Uy. Y se clica en cualquiera. Ahí se clica en la línea y trate de que atraviese. Bien, ahí fíjate que va a atravesar. Buenísimo. Es más. Creo que voy a hacer una doble línea. Se le voy a hacer una línea por aquí. Y ahora voy a hacer otra línea. Justo acá, mira. Clic, mantengo y hago la línea así. Bien, ya vas a ver para qué la hago. Bueno, ahora fíjate... Aquí voy a usar la herramienta de selección. Voy a seleccionar todo. Shift M. Para activar el creador de formas que estás viendo. Y bueno, voy a ir a seleccionarlo en los colores de Google, creo. O algo parecido. Por ejemplo, vamos a elegir el amarillo primero o el rojo. Y le hacemos clic acá y se activa el rojo. Bueno, acá voy a elegir, por ejemplo, otro que sería el azul. Y lo coloco. Bien. Y ahora puedo utilizar, por ejemplo, un verde. Y lo colocaría el verde acá. Y mira, mantengo Alt. Y hago clic en el centro para eliminar el triángulo que estaba al principio. Manteniendo Alt, hago clic acá. Fíjate, y se va a ir a esta parte. Y ya tenemos nuestro loguito. Bien. Ahora mira, voy a seleccionar ambas líneas que están sobrando. Ven, todo esto que sobra. Y lo voy a ir eliminando. Bien, ahora selecciono todo en conjunto. Y voy a quitar los trazos. Se quitan los trazos. Y ahí ya tenemos algo bastante interesante. Lo que vamos a hacer ahora es crear un degradado. Bien. Para eso vamos a presionar la G, que es la herramienta degradado. ¿Ves? Clic, mantén. Y bueno, acá para... Voy a hacer clic aquí y voy a activar un degradado. Por ejemplo, ponerle que sea este color. Y fíjate que con la herramienta degradado ya se me activa solito. Bien, por ejemplo, acá yo puedo cambiar los colores. Voy a hacerle doble clic y se me va a abrir un color. Por ejemplo, puedo elegir... Dentro de la paleta de colores acá, ¿ves? Que dice color. Puedo crear un color agua. Más o menos por aquí andaría el agua. Bien. Y ahora la par. Voy a hacer clic en el circulito este. Y voy a elegir este color como... Como que es más oscuro. Bien. Fíjate que acá... Bien. Si mantengo alt, puedo mover esto, ¿eh? Ahí lo voy a hacer para que vaya así 90 grados. Bien, incluso si mantengo alt, puedo mover esto así. ¿Ven? Y va quedando. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Hago el rojo de acá. Y voy a darle un degradado. Esta vez le voy a dar un degradado blanco y negro como siempre. Uso la herramienta de degradado presionando la letra G. Y se activa. Mantengo alt y voy a poder mover este degradado. De los puntitos negros, ¿eh? Lo muevo hacia arriba para... El cabrón no me deja. Shit. Ahí está. Ahí está. Lo puedo agarrar. Ahí lo estás viendo como lo estoy haciendo. Y mira, con el puntito en blanco le hago doble clic. Y de acá voy a elegir, por ejemplo, un color amarillo. Bueno, creo que es muy amarillo. Lo voy a modificar un poquito así. Voy a ir al negro de acá. Le hago doble clic y elijo, por ejemplo, el amarillo. Me va a ir quedando. Incluso puedo hacer clic en el medio. ¿Ves? Ahí. Y le puedo agregar otro colorcito extra. Como, por ejemplo, podría ser un rojo. Bueno, no sé si está rojo. Pero bueno, ahí lo vas viendo. Y ahí, mira, mantengo alt y trato de moverlo un poquito. Uy, ahí hice cualquiera. Medio complicado agarrarlo de ahí. Voy a eliminar esto. Clic hacia arriba. Clic hacia arriba. No me gusta cómo queda, la verdad. Así de naranja y coso. Lo voy a poner rojo acá mejor. Y este rojo lo voy a acercar un poquito más. Y finalmente el verde. Lo voy a seleccionar. Y, por ejemplo, voy a ir acá al relleno y le voy a dar un degradado. Utilizo la herramienta de degradado de vuelta para cambiar los colores. Es más, incluso si le haces doble clic a la herramienta de degradado te va a aparecer esta ventanita. Y bueno, yo acá lo que voy a hacer es colocar un verde. Y en el otro extremo, ves que acá le hago doble clic. Elijo un amarillo, por ejemplo. Ahí se me fue la mano. Y acá este verde lo puedo mover un poquito acá. Vamos para que se vea ahí el corte. Y bueno, acá en el ángulo también lo puedo modificar. Lo puedo poner, por ejemplo, 45 grados. Y ahí más o menos, ves cómo se hace. También puedes con la herramienta de degradado rotarlo vos a tu voluntad. Bueno, ahí está. Y fíjate cómo nos queda de esa manera. Seleccionamos todo. Incluso lo podríamos haber hecho más ancho ahora que lo veo. Pero bueno, ahí quedó. Un logo con degradados. Sencillo y para que no bajes ni busques nada. Un abrazo.